Luego del gran rendimiento de Colón en la pasada edición de la Copa Sudamericana, este certamen pasó a tener una enorme relevancia en Santa Fe. El Tatengue, que el año pasado hizo su estreno a nivel internacional tras 112 años de historia, intenta dar el golpe. Pero su primer escollo es nada más y nada menos que ante el Atlético Mineiro de Brasil. Se ven las caras en el 15 de abril. El árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela y Televisa ESPN2. Nos haremos respetar. La idea es imponernos acá y si podemos afuera también. Si tenemos que ir a ganar a Brasil lo vamos a hacer y pensamos en grande. Soñar es gratis. Avisó el director técnico Frank Darío Kudelka en conferencia de prensa. Luego de la derrota por 3 a 1 ante Estudiantes de la Plata, el entrenador podría disponer de los ingresos del uruguayo Javier Cabrera en lugar de Ezequiel Bonifacio y el de Gabriel Carabajal por Federico Milo. Además, en la ofensiva Franco Trojanski le ganaría la pulseada a Nicolás Mazola. El conjunto galo, por su parte, figura en la segunda colocación del torneo Mineiroi con 8 unidades. Una menos que el líder Cruzeiro. Los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel, que tendrán desde el inicio al argentino Franco Di Santo en la delantera, acarrean dos empates de manera consecutiva. Los brasileños no podrán contar para este duelo con Juan Cáceres. Se frustró su transferencia al Jal Jain. El arquero Mateus y el lateral Guga, ambos se encuentran disputando el preolímpico sub-23. La vuelta será el próximo jueves 20 de febrero en Belo Horizonte. El rival en segunda fase saldrá de un sorteo que se realizará en mayo. Las formaciones son las siguientes. Unión sale con Moyano en el arco, Corbalán, Botinelli y Calderón Blasia en la defensa, Cabrera, Elías, Méndez, Carvajal en el medio campo. Bou y Trojanski como únicos dos delanteros. Por otra parte, los de Mineiro salen con Mikael en el arco, Milton, Reber, Gabriel, Santos en la defensa, Alan, Wellison, Jair en el medio campo, Marquinhos, Di Santo y Jioran como tridente ofensivo. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. Mariana, ahí está, ahí sale y va a tener que aguardar lo que es del árbitro. Atención, el lateral que lo practicará de manos Corbalán el mugre. Mirá cómo está Bou en el área, en el punto penal Bou. Se le va acercando Botinelli, todo esto en casi tres minutos. Tres minutos y chirola. El lateral lo hace Corbalán, el lanza de Santa Fe. Mira la pelota para Bou, recibe en el área, atención, gira, viene Bou. Gol, 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 gol. Unión, 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 de Walter, gol, de Walter, gol, gol, giró. Giró en el área, recibió después de un lateral. La paró con el pecho, giró ante su marca. Y a los tres minutos, a los tres minutos, un tremendo gol. Un tremendo gol, Tatenque, que le da la victoria parcial por el momento. Qué golazo el de Walter Bou. Le metió Potrero, le metió Barrio, le metió, le metió bicho. Gol de unión, gol de Walter. Grito salvaje, que sale de las entrañas. Mario, gana, unión, burra cero. Disculpe una noche, Walter. De un lateral al área. Walter la paró con la panza, lo aguantó a su marcador. Dio media vuelta de zurda, la clavó contra el palo y explotó. Y se le abrió el Walter, querido. Walter, querido, Walter, gol. Walter, gol, Walter, gol, Walter, gol. Walter, que se llevó críticas en la plata ahora, hace que peguemos este grito. Continental, Walter, gol, Walter, gol, gana, unión. La viene recuperando unión con Walter. Pon el cuerpo a Walter Bou. Mira cómo cruza. ¿Quién es el que va allá? ¿Cabrera? No, no, no. ¿Quién es? El Cabrera, atención, que va, 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 va. ¡Va a rematar! ¡Gol! 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 Cabrera, 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 Cabrera a los 43 minutos. A los 43 minutos después de una corrida espectacular. Créame, amigo, que le reventó el arco. Le destrozó el primer palo a Michel. A los 43 minutos. Este grito tremendo. Estos son los momentos que no tienen explicación. Son como salidos de un cuentito surrealista Escrito por una pluma extraordinariamente sensible O más bien son realizados por un botín extremadamente bueno Así están las cosas Nosotros me lo decimos con palabras Ellos hacen lo más difícil Lo hacen con los pies Se merecen esto y mucho más los unionistas Está ganando 2 a 0 el Tate Medio gol de Walter Bou En mitad de campo la cubrió con el cuerpo Cuando parecía que la tiraba hacia atrás La cubrió y salió hacia adelante Metió un cambio de frente para aquel lado Para Cabrera, Cabrera dominó Miró, apuntó, dijimos, ¿dónde patea? Al ángulo, la metió arriba, qué golazo ¿Cuánto hace que te habíamos dicho Que este muñeco tiene jerarquía, tiene calidad? La metió al ángulo Cabrera De cangrejo ni cangrejo Vamos Cabrera, bienvenido Unión Dale Unión, 2 a 0 Y la diferencia, te digo la verdad Es justa La diferencia es justa Unión, ganamos a 0 el Vilegio Bueno, mira a Lucas Río, la posibilidad Jalile Díaz que mete un pelotazo Atenciones, viene ¡Gol! ¡Gol! ¡La cara baja en el Unión! ¡Gol! 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 Tatengue, 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 Tatengue. A los seis minutos después del pase magnífico de Jalina Díaz, apareció Carabajal, y ante la salida, que no nada pudo hacer, Michel definió como los que realmente saben. Carabajal en una noche histórica magnífica, Carabajal en una noche increíble. Por el amor de Dios, me vuelvo loco, mirá lo que es esta barriada. Esta banda que es la de unión, estos Tatengue que festejan de corazón. La cerveza va a estar más fría, el sexo va a ser más desenfrenado, y el amor será para toda la vida. El amor será para toda la vida. Gana 3 a 0, increíble, 3 a 0, unión al galo. Y hasta me dan, hasta me dan ganas de llorar. Por favor, qué golazo, que a veces un pase a las espaldas de los centrales. Unión le comió las espaldas a Carabajal, la paró de aire, y no saben cómo definió ante la salida del arquero galo. La cruzó, qué golazo de Carabajal, 3 a 0, gana Unión, no lo puedo creer. Créeme, créeme, no, 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 no lo crean, no lo crean, no lo crean, no lo crean. Esos sueños, no, 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 no. Es una realidad, sí, 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 Unión gana 3 a 0. Le gana 3 a 0 al galo, qué golazo. Unión le gana bien al galo, que la tenga, que la tenga, que la tenga. Que la tenga, que la tenga, que la tenga. Unión, 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 3. ¡Milagro 0!